mis amigos sean todos bienvenidos una vez más a mi canal espinoza adventure mi nombre es manuel espinoza y como siempre un gusto enorme tenerlos por acá invitándolos como siempre a que apoyen mi canal se suscriban me regalen like y activen la campanita notificaciones para que estén al tanto de todos los vídeos que voy a ir haciendo en esta oportunidad les voy a hacer unboxing a la escopeta mosbert 590 a 1 ok esta es la presentación que trae se las quería mostrar acá en su caja y me gusta hacer los vídeos de esta manera ya que muchas veces las personas no saben cómo vienen las armas de fuego algunos piensan que se entregan en la mano como tal sin ningún tipo de empaque y no las armas de fuego traen acá sus cajas sus presentaciones con el logo de la compañía la marca y bueno todo aquello ok vamos a abrir acá a ver cómo viene bueno viene de este modo trae una información acá de la atf la atf la organización a que en eeuu que controla el uso de las armas de fuego ok también controla lo que es alcohol y tabaco ok las regulaciones a poner todo lado trae una carcomaníaca con una especie de sticker de la mosbert por algunas razones de escopeta no trajo el manual el manual es básicamente el libro donde la describe y muestra cómo ensamblarla como separarla limpiarla etcétera ok pero no importa porque para eso el website tiene un acceso gratuito con los manuales de todas las armas así que si por alguna razón esto les ocurre ustedes en el website de la marca creo que está acá en la portada de la presentación de la caja un momento de observar acá no no está o está aquí no lo había visto pueden observar mosbert.com o mosbert.com es el website allí ustedes pueden encontrar toda la información de todas las armas que ellos tienen lo que lo descargan en línea lo ven en su teléfono y va a ser lo mismo bien vamos a retirar esta caja vamos a quedarnos acá con nuestra escopeta ok bien por una parte les quiero mostrar acá esta arma de fuego por dos lados ok voy a acercarles un poco acá el arma de fuego para que la puedan ver a ver déjenme arreglarle el enfoque un poco para que se pueda ver mejor creo que está un poco borroso bien pueden observar que aquí dice m 590 a 1 ok existe la escopeta 590 y esta fue la que salió después la a 1 la gran diferencia es que el disparador es metálico ya que la 590 que salió antes de esta el disparador era plástico y se partía cuando se disparaban muchas veces que hay después de cierto uso se rompía es por eso que sacaron esta versión 590 a 1 con esa mejora y de hecho está la escopeta que usan la mayoría de organismos de seguridad policía-policía militares aquí y pueden observar que se puede observar esta建 esa es la symbolic de allí pueden observarla a través de su sistema de mira a la細agia a ver que lo pueden observar esto le llaman inductor collaborate imputado son miras metálicas ok el tipo de intercambio que se desfuir de briefing esta parte del frente y la parte trasera ok ahora les voy a mostrar la parte la otra parte de acá de la escopeta esta como tal es la corredera de la escopeta, esta es la parte móvil voy a moverla acá para que puedan observar bien y bueno es básicamente lo mismo que les acabo de mostrar por el otro lado ya que la única diferencia entre un lado y otro es la recámara acá y la ventana de eyección que esta es de un solo lado ok, a efecto de este video les voy a identificar el arma de esta manera como tal esta pieza que está acá este tubo se llama Magazine Tube es como tubo de recarga ok, ya que esta arma la manera como ella almacena los cartuchos es introduciéndolos a través de esta ventana y tiene un compartimiento que es básicamente este tubo que es hueco quiero podérselos mostrar acá con la luz espero que lo puedan ver a ver es un poco difícil mostrárselo porque bueno se ve oscuro pero acá este tubo es hueco y básicamente lo que hacemos es meter los cartuchos acá adentro ok a ver si lo puedo hacer acá bueno observen como mi dedo ingresa ok bien ya habiéndoles mostrado eso acá les quiero mostrar algo más acá hay una especie de botón este es el liberador de la corredera ya les voy a explicar para qué sirve esto ok este es el disparador este es el seguro ok pueden observar que viene en la parte superior no viene acá al lado del disparador como la Maverick 88 ok esa es una de las principales diferencias entre esta y la Maverick 88 la posición del seguro ya que la Maverick trae el seguro por acá al ladito del disparador y bueno esa es la principal diferencia y aparte de que el disparador no es metálico ok y bueno esta es la forma que tiene ok bien algo que les quería comentar rápidamente voy a voltearla acá una vez que nosotros acerrojamos el arma o movemos la corredera hacia atrás y hacia adelante en el caso de la escopeta pues la corredera vendría siendo esta digamos que la la muevo tengo ya el cartucho acá en la recámara y la dejo en posición de disparar ya en este punto la escopeta no permite su mecanismo no deja que yo pueda mover la corredera para atrás nuevamente es por eso que existe este botón este es el liberador de la corredera al presionarlo ok va a presionarlo acá para que vean puedo mover la corredera hacia atrás hacia adelante eso me permite poder descargar el arma ok yo les voy a hacer la demostración ahora en un momento solo les quería pues mostrar con detalle esto ok ya que únicamente disparando el arma de esta manera voy a hacerlo acá es que el mecanismo me permite llevar la corredera hacia atrás para que salga el cartucho que ha sido disparado ok y una vez que la llevo hacia adelante el cartucho que está por ingresar pues entra a la recámara ok esta escopeta tiene una capacidad de 8 proyectiles o mejor dicho 8 cartuchos y uno en la recámara ok por acá yo tengo algunos les voy a mostrar ya yo los tenía por acá guardados en un bolsillo estos cartuchos son de mentira solo son para entrenamiento son para entender cómo funciona el mecanismo de la escopeta ok ya les voy a mostrar cómo se recarga la escopeta esos 8 cartuchos más uno ok bien allí ya lo pueden ver voy a colocarlos por acá ok bien digamos que voy a recargar como tal el cartucho que va en la recámara este sería el primero que yo recargar ok porque porque si recargo primero los que van en el magazine tube acá en esta parte y después de eso me llevo hacia atrás la corredera para que esto se abra y meter el que va acá pues básicamente me va a chocar el que viene para entrar ok ya se lo voy a mostrar para que me puedan entender de qué estoy hablando así que básicamente lo que hacemos es presionar nuestro liberador de la corredera este botón que está acá y nos llevamos hacia atrás la corredera ok bien vamos a colocar el primer cartucho ok se me olvidaba decirles es importante que tengan esto hacia la posición de safety ok se me había olvidado pasarlo acá a safety porque no tenía el seguro puesto ahorita lo estoy haciendo con balas que son cartuchos de mentira pero siempre cuando trabajen con un arma trabajen como si estuviera cargada tomando todas las previsiones ok nunca vayan a practicar o a verificar el funcionamiento de un escopete en un área cerrada es muy peligroso y no lo vayan a hacer con cartuchos reales si van a poner cartuchos reales porque está en el área adecuada en caso de que se dispare bien sea por accidente etc ok es muy letal un cartucho de este tamaño por lo general desmiembra es sumamente mortal ok bien ya habiendo metido el cartucho que va en la recámara me llevo la corredera hacia adelante ya allí se cerró al cerrarse me queda libre este espacio y aquí voy a meter los demás cartuchos como les dije aquí les cabe ocho y aquí le cabe uno pero como yo tengo nada más seis cartuchos ya le metí uno por acá y le voy a meter cinco por acá ok ok ya en este punto mi arma ha quedado cargada y lista para dispararse ¿qué ocurre? si yo deseo descargarla bueno lo primero que voy a hacer es mostrarles lo que ocurriría después de que yo disparo ya en este punto ya yo no puedo llevar mi corredera hacia atrás ok a menos que presione el liberador acá de la corredera pero si yo disparo libero acá el seguro digamos que ya estoy en posición tengo mi blanco listo y disparo aquí en este punto se libera la corredera miren les voy a mostrar ¿vieron cómo salió ese cartucho? bueno así ocurre entonces ya pueden observar que el otro está en posición para entrar ahí está ¿ven? ahora entienden por qué cuando estaba cargando la escopeta metí primero el de la recámara y después cargué los que van en el magazine tube ok bien ya en este punto quedó cerrada la recámara y está listo para hacer el próximo disparo ahora bien imagínense por un momento que ya no quieren disparar más se acabó el momento de disparar y lo que quieren es descargar el arma ok muy sencillo lo primero que hacen coloquen el seguro para que por accidente no vaya a ocurrir ningún disparo ok y después de eso van a presionar este botón ok este botón que está acá lo que ya les he mostrado ok voy a hacer desde acá para que puedan ver en la recámara como salen los cartuchos ok presiono y ya aquí puedo empezar a descargar mi arma allí pudieron ver como salieron todos los cartuchos ok ya habiendo descargado todos los cartuchos ok nunca subestimen el hacer un doble chequeo ok para que estén seguros y después de eso apunten la escopeta a un sitio seguro ok ya ustedes saben que no tiene cartucho pero apuntenla igual a un sitio seguro y háganle una prueba ok obviamente no va a disparar porque no hay nada dentro pero ya en este punto quedó el arma completamente descargada y segura y después de eso le pueden colocar el seguro ok esa es la importancia de lo que sería acá el liberador de la corredera y el saberlo usar ok todas las escopetas lo traen lo que pasa es que en esta esta 591 pues yo le estoy haciendo la demostración ok pero si ustedes revisan de repente una escopeta de otra marca también trae este dispositivo ok quizás la variación puede ser en el punto o en el lugar donde trae el seguro ok como tal esta culata se les puede cambiar se puede volver más táctica hay unas que se doblan hacia un lado hay unas que se doblan hacia arriba ok existen muchas variaciones ok de esta culata y pueden volver esta escopeta mucho más táctica ok normalmente esta escopeta así como está es como se la entregan a los oficiales de policía ok y la cargan en las patrullas si lo han podido observar bien ya otros organismos otros equipos de asalto que trabajan para organismos de seguridad general no sé si lo han visto en el SWAT en las películas ellos usan las escopetas con un sistema de culata que es bueno es plegable y facilita mucho más la movilidad en espacios estrechos ok sin embargo bueno yo en otro video les voy a mostrar como personalizar un poco más la escopeta básicamente se liberan tornillos acá que están alrededor y se cambia la culata ok pero eso no va a ser objeto de este video precisamente a ver quiero poder arreglar acá el enfoque para que se vea ok y bien este sería básicamente la vista general y el unboxing de lo que sería esta escopeta como siempre en medida de seguridad nunca le apunten esto a nadie recuerde estos cartuchos son muy peligrosos todas las balas son peligrosas pero en particular esta tengan por seguro que si por accidente esto se dispara espero que no le vayan a dar por accidente a ninguna persona porque difícilmente de estos disparos alguien se puede salvar ya que esto trae una las balas reales o los cartuchos reales de escopeta mejor dicho cartuchos traen múltiples balines adentro que vienen de algunos son más grandes otros son más pequeños y la verdad son muy peligrosos ok como siempre recuerden eso nunca le apunten esto a algo o a alguien que no desean disparar bien mis amigos esto ha sido todo en esta demostración gracias por haberme acompañado esta ha sido la escopeta Mossberg M590A1 mi nombre es Manuel Espinosa y nos vemos en el próximo video bye bye bye